de la ciudad de Murindó. Las dos minas antipersona que según las propias autoridades fueron sembradas por grupos armados que protagonizan enfrentamientos en los últimos meses en la región del Urabá antioqueño y chocuano. Denunciamos y rechazamos las acciones criminales hechas por el ELN del Clan del Golfo al sembrar estos artefactos explosivos improvisados. Nuestro compromiso es seguir garantizando la movilidad de nuestros indígenas y lógicamente su libre movilidad. Según el ejército, con estas dos minas explotadas de manera controlada, ya son 12 los artefactos encontrados por las autoridades en la zona desde que se iniciaron los enfrentamientos. Habitantes del Urabá padecen el confinamiento, el desplazamiento y la siembra de artefactos por parte de los ilegales. Ya un campesino murió y un menor de 13 años perdió una pierna. Según el ejército, aún continúan los operativos en el Urabá tendientes a garantizar la vida y la circulación de los campesinos y los indígenas de la región. ¡Gracias!